El estoicismo es una filosofía antigua que ofrece principios prácticos para mejorar como persona, y alcanzar una vida más plena y virtuosa. Aquí tienes un resumen de 8 principios estoicos que te pueden ayudar. Acepta lo que no puedes controlar, el estoicismo enseña que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, y aceptar lo que está fuera de nuestro alcance. Aprenda a diferenciar entre las cosas que dependen de ti y las que no. No te preocupes por lo que no puedes cambiar, en cambio, concéntrate en tus pensamientos, acciones y reacciones. Cultiva la virtud, para los estoicos, la virtud es el único bien real y duradero. Busca desarrollar la sabiduría, la justicia, la templancia y el coraje en tu vida diaria. Pregunta constantemente si tus acciones están alineadas con estos principios, y esfuérzate por ser una mejor versión de ti mismo. Practica el autocontrol, el estoicismo enfatiza el dominio sobre nuestras emociones y deseos. Aprende a manejar la ira, la envidia y el miedo. Al dominar tus impulsos, te volverás más tranquilo, equilibrado y capaz de tomar decisiones racionales. Aprecia lo que tienes, agradece por lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que falta. Desarrolla la gratitud por las pequeñas cosas de la vida, y encuentra satisfacción en lo que tienes en este momento. Contempla la impermanencia, reflexiona sobre la naturaleza efímera de todas las cosas, incluida tu propia vida. Acepta que todo cambia y que eventualmente todo se desvanecerá. Esta conciencia te ayudará a apreciar más el presente, y a soltar el apego excesivo a las cosas materiales. Practica la adversidad, los estoicos creían que la adversidad es una oportunidad para el crecimiento. Aprovecha las dificultades para fortalecerte emocionalmente y desarrollar resiliencia. Afronta los desafíos con coraje y determinación. Sé consciente de tus pensamientos, examina tus creencias y juicios con regularidad. Cuestiona tus pensamientos negativos y pesimistas. Aprende a reinterpretar situaciones para encontrar una perspectiva más positiva y realista. Aprende a ser autónomo, no te dejes llevar por las opiniones de los demás o las circunstancias externas. Aprende a confiar en ti mismo y en tu juicio. Busca la independencia emocional y la autosuficiencia. En resumen, el estoicismo ofrece una forma de vida basada en la autodisciplina, la sabiduría y la virtud. Al aplicar estos principios en tu día a día, podrás convertirte en una mejor persona, encontrar una mayor tranquilidad mental y disfrutar de una vida más significativa y satisfactoria.